¡Apúrese! ¡No quiero llegar tarde al ranch! ¡Señorita Cayetana! ¿Sí, Claudio? No les dije. ¡Ay, se me pasó que te la toque! ¡Se me fue con la presión, señorita Cayetana! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¡Reláctate! 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 ¡Ay, hijo! ¡Se me sube el azúcar! ¡Ven a! ¡Ay, me del asma! ¡Ay! 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 ¡Señorita Cayetana! Sí, sí, sí. Llegaron mis invitados. ¡No! ¡Peor! ¡Llegaron sus papás! ¡Y ahora escondemos todo! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Tranquilízate! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Tranquilízate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Hijita! ¡Mami! Hija, ¿y todo esto? No será tu cumpleaños, ¿no? Estás lindísima, mi amor. ¡Ay, es que estoy más feliz que nunca en mi vida! ¡Estoy muy feliz! ¿Y a qué se debe tanta felicidad? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Estamos todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tranquilízate! ¡Ahí está! Con Ítalo Sí, así es Bueno, al final se cansó de esperarte y se casó con Laurita Dicen que fue una boda de ensuegos Mamá, ya te he dicho que Ítalo no es para mí ¿Y quién es para vos, hija? Ya lo van a conocer No me digas que estás con enamorado Sí, estoy con enamorado ¿Lo conocemos? Sí, 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 se podría decir que lo conocen ¿Sí? ¿Coco Romero? ¿Qué? No, mamá, Coco Romero se va a casar con Juliana Bataglia También perdiste a Coco Romero Sí, sí ¿Oscar Cabero? No ¿Valentín Guamán de Los Heros? No ¿Álvaro Marchand? Ya, bueno, sí lo conocen Pero no es ninguno que ustedes se puedan imaginar Así que nosotros hemos organizado un brunch para que lo conozcan Nosotros es mucha gente, señorita Cayetana No me adjudique méritos que yo no tengo Usted, usted organizó todo solita Sí, ella Él y su familia están por llegar Pero Cayetana, ¿cómo se te ocurre avisarnos ahora? De ninguna manera, mirá en qué fallas estoy yo El vuelo fue incómodo, horrible No, 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 de ninguna manera Mi amor, mi amor Ay, por Dios Vamos a cambiarnos más bien para recibir al chico que hace tan feliz a nuestra hija Bueno, yo también quiero conocerlo Pero la verdad estoy un poco preocupada porque no fue ninguno de los que mencionaron Olvidas ¿No te acuerdas de nosotros? ¿No te acuerdas de nosotros? El otro día estuvimos en la casa de los Bugani Ah Sí me acuerdo, pero me llamaron la atención por haberlos dejado ingresar Uy, 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 uy No, 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 no No se diga más No se diga más No se diga más Bueno, no te vamos a perjudicar tampoco, ¿no? Familia, familia Cambiamos de calle y a tirar lata Caballeros, vamos No, 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 no No, 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 no Felizmente Fernandita me dijo lo que era un ranch Señorita Cayetana, sus papás se van a morir Usted no puede hacerles eso No podemos llegar así con caras de velorio Coco Romero No, no, no es Coco Romero Danos pistas Danos pistas Bueno, a ver, canta lindo, ¿sí? Y es súper gracioso, les va a dar mucha risa Tiene una sucurrenza Y a Marco, papá, ¿no? Y a Marco ¡Cernita Cayetana! Sus invitados Ya, la van a conocer Y a Marco, papá, papá, papá Y a Marco, papá, papá Mamá, papá, mi novio, Joel González ¡Cernita Cayetana! ¡Bien! 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 Es la familia de la novia de Gianfranco Sí, pero no me acuerdo que fueran tantos. Falta la señora Bajita y Cabello Rojo. ¡Murió, pobrecita! ¡Cállate, Ana! Mamá, él es mi novio Joel. ¿Señora? ¿Cómo está? ¡Ay, buenito! ¡Muy bien! Así se salió en Argentina, ¿no? ¿Señor? ¿Qué tal? ¿Papá? ¿Lo viste en los partidos, fue? ¿Mamá? ¿Qué es esto? Ella es la señora Charles, la mamá de Joel y de Grace. ¿Cómo está? Les traje esto. ¡Gracias! ¡Buenos días! Ellos son Pepe y Tito. ¡Saludad, saludad! ¡Eso! ¡Estoy argentino! Hola, ¿qué tal? Ha sido en Argentina, Pepe, ¿no? Sí, sí, es el aire. Es el aire, compadre. Mamá, papá, ella es la tía Tere. Sí, yo soy la Tere, el Hala Madrina del Amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y también quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de vestirme como mi héroe favorito de la infancia, del cine, pues, el John Winer, nada menos. ¡Ja, ja, ja! El John Winer. Él es Johnny. ¿Y lo que te dijo? Eh, sí, si necesitan un ingeniero, mamá, ya. Yo, yo termino en cuatro años. Ah, ahí está. Ah, ya. Ah. ¿No tienen por ahí unos primos churros para una chica linda y divertida como yo? Y ella es... Eca Yetanita. Yo me presento sola. Yo soy Reina Pachas de González. Mucho gusto, mucho gusto. ¡Ja, ja, ja! Madre de dos espectaculares niños. Mi apóstol no pudo venir. Ustedes saben los negocios, la responsabilidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!